qué tal señores bienvenidos sean otro stream más esto es me quiero volver yo soy alfredo y bienvenido sean a una emisión más de este su programa favorito de todo twitch de toda de toda esta comunidad este pokemon era united era y pues ya ya es toda ya es toda hoy hoy lunes 11 de julio de 2022 me encuentro feliz porque acabo de ver thor thor love and thunder y hay la razón de por qué se llama así esto no y pues como el nombre lo dice señores el nombre de me quiero volver mono se preguntaron ustedes cuál nombre a qué se refiere este tipo de qué habla este hablo de esto me quiero volver mono el mejor canal de todo twitch para ver pokemon unite y para verme convertido en un simio cada que pierdo como no pues allá vamos raza vamos a dejarle ir calentando con una partidita estas que le llaman rank este y pues vamos a ver qué tranza no que que nos dice la vida este a ver con quién que con quién nos empareja el señor unite a ver a ver qué tal pues ya lo saben yo estoy aquí siempre al pie del cañón a la orden para el desorden listo con ustedes este en los controles en los controles enrique segoviano dirección enrique segoviano en los controles mi buen tiburoncín en los controles del twitch que nos está saludando ya ahí en el poderoso chat 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 y este y también nos acompaña aquí el buen señor en los controles en cabina allá en cabina nos acompaña el buen señor francisco javier lópez chabelo el inmortal gracias cuate pues aquí estoy aquí estoy cuate y ya voy a usar tu partida hijo mejor apúrate está bien está bien pues ahí está el señor chabelo y parece que tenemos una personita por ahí con el micro abierto ojalá diga cosas chistosas hijo de su que error bueno primera partida difícil no hoy le toqué la mano mi amiga mi amigo nos dice tiburoncín pero si ya se han dado besos tiburoncín o sea qué pasa qué es lo que por qué por qué es tan relevante la mano de pronto digo yo verdad no sé qué piensa la apreciable audiencia de este canal me quiero este pero pues yo digo si ya hubo beso ya hubo abrazo ya hubo apapacho porque resulta relevante la mano tiburoncín fue acaso un tocamiento amoroso o sea que los dos se miraron cruzaron miradas es porque tengo p pena bueno está bien tiburoncín está bien pues mucho éxito mucho éxito este espero me estoy viendo aquí cosas del trabajo 5 y 6 7 bueno parece que el stream de mañana se va a este se va a hacer más tarde no pero qué bueno que les les estoy avisando le estoy avisando me quiero volver chango dice el buen suscriptor número uno del mes terapiando al tiburoncín de nuevo ya sabes amigo ya sabes yo quiero venir a divertirme el señor unite me dice no tú te vienes a estresar yo quiero venir a abandonar el trabajo a procrastinar mis mis este mis actividades y tiburoncín dice no a mí me encanta la terapia pero bueno ya a ver a lo que nos trajo el señor y una y de aquí es a volvernos simios y no le vamos a fallar verdad ahí está sarinita para que veas que no soy envidioso te comparto de mi sabroso luz ok sarinita ahí nos vemos mi querido mi querido dragona y ahora le puedes dragona y ahora le puedes papi a no nos lo robamos realmente 20 20 se va a morir esa sarinita oye y qué onda con el lute ahora que si sobrevive la no nos sobrevivió la sarinita a quién engañamos ya igual absol ya igual absol a ver yo te los distraigo papi aquí están aquí están dijo que no valias barriga y que no a ver si muchas kills dicen eso dijeron absol eh aguas eso sí calienta 8 ya viste la tor si ya 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 éste ya tibimos ahora amigos está buena eh bueno a mí me gustó ya saben que hay gente pa todo no no es que no le sabes mi querido me quiero volver mono este qué Que no sé qué, que los cheats Bueno, pues a mí me gustó que pues Ya hablé como Como colombiano, ¿no? Que pues ¡Ay, Dios! Ya bueno, me matan ¿A dónde, hija? ¿A dónde? Ah, ahí, por allá, por allá Bueno, ¿tú qué quieres, Dragonite? ¿Tú qué quieres, eh? ¿Quieres sentir el rigor, Dragonite? El Dragonite Me gusta mucho decirle el Dragonite De ahora en adelante le diré el Dragonite No, ¿qué película compite Contra los dinosaurios? ¡Ay, güey! Tosió alguien Una presencia paranormal, tosió ¡Ay, ay, 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 ay! Me viene a agarrar la espada Me quiere agarrar la espada Y les juro que no lo estoy albureando Bien hecho, Sarinita Me gusta tu ingenio, Woody ¿Qué pasó, este, Tortugo? ¿Qué haciendo? ¿Qué dice la chamba? Bendito mi Dios, Tortugo Bendito mi Dios, bajaste A este buen gangueíto Pues 20 segundos para el Dreadnought Y ya, este Y ya, este Pues sin nada que hacer, ¿no? Va bien esta partida, eh Va bien Pues ojalá te rife, señor Tortugo De micrófono abierto Es tímido como tú, Tiburoncín No quiere El señor Tortugo Del micrófono abierto No quiere Eh, déjenme a mi Sarina Déjenme a mi Sarina en paz Vente, Sarinita ¡Sarinita! Bendito mi Dios, bajó el lap solito Ahí te vamos, este bicho Ahí te vamos A ver, vamos con el bicho todos Sí, hombre Que anote, que anote Pues qué ¿Qué somos para quitarle esa anotación a la espada? Ay, desgraciado Metió 30 Bueno, no pasa nada Vente, Sarinita Sarinita ¿Qué estás haciendo? Sí Pude, pude haber caído antes Eh No, no lamentó el, 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 este ¿Cómo se llama este compa? Vete, 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 vete Traigo 40, traigo 40 Ay, sí, 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 sí Mi Sarinita tiene periscopio al 80 De que, de que No, no entiendo, Tiburonzin ¿Qué es, qué es tener el periscopio al 80? 80% Esto ya se maneja en porcentajes ¿De qué me perdí? ¿Ustedes no han visto a Thor? ¿O qué pasa? Ay, 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 me agarró la desgraciada Vengame, vengame, Sarinita Por favor Eso, hija Bien hecho, mamá Bien hecho Ah, guerra de ultis Eso es todo, hija Eso es todo Nomás no te pares en la fiesta patronal ¿Ok? Bendito mi Dios Bendito mi Dios Bueno, el búho ¿Qué se cree, eh? El búho ¿Qué se cree? ¿Qué te están haciendo, Bobasor? Digo, Blastoise ¿Qué te están haciendo, Rey? Ven acá Bueno, Blastoise También si lo quieres llevar a su casa Pues Pues invítale un café Yo qué sé Y ahí vamos Ahí vamos, Sarinita Ahí vamos Qué bueno que la Sarinita Sí le sabe a esto De las bases Y el shitposting ¿Qué pasó, Reina? Mira, me querían agarrar Voy a quedarme aquí Como que Ay Ojalá una espada me agarre Ja, ja, ja ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tan basado, Dragonite? ¡Ijiji! Mordió el cebo El Dragonite No, papi Pues nomás hay que pegarte de lejos Oh, su mecha Sí, sí me Sí me quiso Llamen a Dios Maldito Uh, sí me reventó Tú puedes, Sarinita, mi reina Tú puedes Tú puedes, mamá Que le saquen un crítico De tres mil al de Cipollo ¿Verdad que se lo merece? Che, de Cipollo Se anda ahí Bueno, se posicionó bien Y eso vamos a reconocer ¿Qué pasó, bicho? A ver, ¿dónde están? ¿Cuántas fiestas patronales Tiene esta muchacha? O sea Acababa de soltar una, ¿no? Ahí voy bien burro Y me paro ahí Voy bien burro Y me paro ahí Ya, hijos Ya ríndanse Y denme mi rango Mil ocho mil Master Ay, ay, ay Llamen a Dios Llamen a Dios Ya me voy de aquí Me hubiera ido a no trabajo Si tal vez lo pude haber hecho Lo debí haber hecho más bien Si sí lo debiste haber hecho Se vienen al contragolpe, ¿verdad? Se vienen al contragolpe Pues me voy a hacer esta rica junglita Ahora sí que Salen las fiestas patronales ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi querido Kevin? Eh, bueno Este... ¿Cómo estás, rey? No, que mi sarina Le quitó tres mil A un desipollo Ah, por eso dije Periscopio al ochenta Ok, ok Ay, ay, ay Llámen a Dios Llámen a Dios Llámen a Dios Me choque cuando me stunean No tengo nada que hacer Apoyen a la sarinita Apoyen a la sarinita Eso, mi reina Ahora vela a corretear Vela a corretear Sí Sí, dijo que no valías Que la sarina nerfeo Que no sé qué Ahí está Qué bueno Dios te bendiga, hija Dios te bendiga Vamos abajo Vamos abajo con la sarinita La sarinita sí le sabe a esto Qué bueno Qué bueno que se gastaron Sus ataques en mí Ese era el plan Ese era el fucking plan Desde el principio La sarinita está muerta Yo te ayudo Blastoy Ay, ay, ay El pollo El pollo Los chicos de verdad Les gusta hacer el pollo Les gusta Los chicos de verdad Les gusta el pollo frito Llamen a Dios Vamos Vamos Ay, ay, ay Ay Ay, ay, ay Ya valió barriga Estos señores La Sí me agarró El de cipollo Bueno, ya ni modo Regresó Dice César Desde el más allá Pues el Nadie Va a pelar El Zap 2 Igual Si llegamos A robarlo Carajo Al centro Señores Al centro Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tírale la ulti al cangrejo Tírale la ulti al cangrejo Vamos 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 Ah, no Tiburoncín No te va Tiburoncín No te va Llamen a Dios Bueno, pues Este luchito, ¿no? De algo de servir Carajo Como ven que Tiburoncín Se puso celoso De esa harina No, ya no alcancé a escapar Se quedó parado Viendo como mataban Sí, se tenía que esconder En el pasto, ¿no? Nada más porque yo estaba Con papá Dios Mirando todo desde el cielo Si no me cae que sí Ah Llamen a Dios Llamen a Dios Sí se puede, señores Sí se puede Ay, ahora sí, ¿no, bicho? La ulti era hace rato Papá Que, que sí Sí llego a anotar O me quedo Bueno, ya Esto ya está perdido, ¿no? Intentaré llegar a anotar algo Lo que encuentre Sí, lo que me encuentre Ahí en el camino Ay, miren cuánto Lutrino royal Hay por acá Pues a ver Hola, Dragonite Anota, anota, anota Ni modo, hijos Ni modo Ah, pues lo intentamos Lo intentamos Este No le hice nada, ¿verdad? Sí, pues ya nada más era para Nomás era para Para llegar a que se moviera Y me dejara anotar Lo hubiera sacado de la base Es que lo hubiera Lo hubiera sacado de la base Eh, no, ya ni modo La serie le jugó bastante god, ¿eh? Toma esa harinita O mete un taquito, hija Y te ofrezco sal ¿Qué más? Este Ahorita no puedo Discord ¿Saben qué voy a hacer ya? Los miércoles Los miércoles Los miércoles El metalcito ¿Quién es el metalcito? Hola, hola, hola Hola, hola Este Bienvenido a tu canal Me quiero volver chango Me quiero volver simio Me quiero volver un macaco Bienvenido Este ¿Te cambiaste el nombre? ¿Quién rayos es metalcito? Me suena, me suena Porque aquí no lo hice Primera vez en el chat Entonces es alguien que ya ha estado acá Es una presencia paranormal ¿Será acaso que se está manifestando? Este Ah, les decía Los miércoles ya va a ser de miércoles De charla con los seguidores ¿Cómo ven? O sea, ya para tener listo el Discord y todo Porque ahorita no, este No tengo No tengo cargado No tengo a la mano los dispositivos móviles ¿Verdad? Como dicen los señores Este Los dispositivos móviles Para hablar con la chaviza ¿Pero les parece que los miércoles ya sea así? De hecho va a ser así Miren Les paso el horario, chavos Les paso el horario Los lunes Pokémon Unite Los martes Don't Star Los miércoles Pokémon Unite Y charla con seguidores Los jueves Este Va a ser Don't Starpsito Y ¡Ay sí! Por fin me dieron mi peluca de La Lizalomi La Lizalomi Ahorita me lo voy a poner La Lizalomi Es un gato Dice A ver Espérenme Ya me perdí en el chat Aquí por estar cobrando cosas Escuchan como le hago Es que Ya me acerqué más el micro Este Por eso no tienes novia El tiburoncín Le dice No, no, no No te metas con tiburoncín ¿Eh? Kevin Evo Este Es verdad Bueno, voy entrando Una vez ¿Qué dice? Una vez me pasé por tu canal Cuando yo te estabas yendo ¡Ah! ¡Sí es cierto! Me sonaba Me sonaba Qué bueno que viniste Metalcito Pues aquí andamos Rifándola por México Quiero jugar Dice Órale 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 Pero quiero a alguien Dice de tiburoncín Eso es todo Eso es todo Desaparecí por cuestiones paranormales Ya casi llevo a los 1500 Eso es todo Mi querido César No, pues yo con humildad Mira, me mantengo en 1300 ¿No? Los voy invitando señores Ahí para que Para quienes quieran entrar Por cierto ¿Alguien ya vio Thor? ¿Alguien que me pueda dar Compartir su impresión? Si quieren por el chat Y quienes Quienes no la han visto Pues no lean el chat ¿Verdad? Nomás Cierren Cierren como que la mitad del ojito Así como ¡Ugh! O sea Bueno, lo hice Pero no me están viendo Bueno Hagan un guiño pues O sea Cierren la mitad del ojito Así como ¡Oh! No veo la pantalla Y ya Este Ya la vio el buen César ¿Y qué te pareció César? Este Impresiones Impresiones Oh César Ahora se puso estilo Eldegos Yo también me voy a poner Peluca de la alisación ¿No? Vamos a hacer Blackpink In your area Ahí está señores Este es el momento En que Alfredo de Me quiero volver mono Se convierte en La alisalomi La alisalomi Drop Some money Drop Some money Drop Some money Ahí está señores Ahí está Este Está divertida Hasta ahí Ok Sí Bueno Sí está divertida Yo soy la morena Alisa morena Me está albureando Tienes que hacerle ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? El este El alisalomi ¿O qué? Me quiero volver Un mono Digibolsa Ah sí Sí es cierto 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 ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo? A ver Cierto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rápido 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 A ver Aquí estaba yo ¿No? Uy We 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 Tín 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 Me quiero volver Mono Digibolsa La alisalomi Uh Ahí está Ahí está Tienes razón Cesar Tienes razón Si no No vale Si no No vale El cambio De look Pues ya Voy entrando Ya voy entrando Quiero presumir esta peluca De empoderamiento Who is this person Pleasure, es Kevin Vamos a invitarlo Aguanta Kevin Invitado Estás, épico Este Se armó El team de cuatro Este, ah clasificatorio No podemos jugar, dice el señor Yunai Este, ahora si Felices los cuatro, no, si o no Pónganse peluca, vamos a ir todos drag Si o no, todos drag A ver, a ver Cesar Ah pues si, vienes de Lisa Morena, Tiburoncin, estamos esperando Tu peluca, esperamos a que Tiburoncin se cambie la peluca y ya ahorita entramos Si vamos a entrar empoderadas Todas, pues ya Que se arme, a ver Team pelucón Este, yo hasta De color de piel Cambie Este, está bien, está bien Pues para darle estilo, vea Para que contraste Es más, mira Pareces un girasolito Modo drag Si o no Si o no, si o no Vamos Tiburoncin Cámbiate, ponte una peluca Ahí la que tengas Para que entremos todos acá Empoderados ¿Quién anda por acá? Rooster ¿Quién es Rooster? ¿Eres tú metalcito? Tú eres este Rooster Nueve 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 ¿O quién eres? Este Si todavía andas por acá Si no, pues a ver Cómo le hago Ahí está Tiburoncin Tiburoncin Digibolsa Win, 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 win En modo draga No, ni llegué a jugar Ah, bueno No pasa nada Metalcito Pues mira Vel entrando Bueno, tú me pones En el chat Si ahorita te esperamos Y nos Nos snipeas Ahí en la partida ¿Va? En la sala Más bien Este Deberíamos ponernos la foto Unite iguales Para sembrar terror Desde la pantalla de carga Si, eh Propongo Propongo eso Yo Yo propongo este concepto Miren Para ir sembrando el terror Que todos O sea, cada quien escoja la pose que quiera Pero que escojamos esta Esta Progresión de De íconos Vaya El like El poke que ustedes jueguen El golpe Y el dreadnought Para que la gente sepa, ¿no? Venimos a sembrar el terror Pero Con Eh Precaución Con este Como dicen los comerciales de cerveza Todo con medida ¿Saben? Venimos Venimos a sembrar el terror Pero Con medida Pues voy a ser Bobasor 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 Ay Se salió mi Bobasor de mi pokebola En este preciso instante Bobasor Muy bien Bobasor Muy bien Vuelve a tu pokebola Bobasor Volvió Este ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esa propuesta para Para tener la misma tarjeta De entrenador, no? Que este Que turbio Que este Que tengamos esa progresión De íconos Siento que eso puede ser Lo que todos podemos compartir Digo Si tenemos la misma pose Mejor Pero ya saben El like Como para señalarles Eso me Esa cosa me gusta Hijo El poke que ustedes jueguen Yo en este caso tengo la rana Porque pues Ya le compramos su skin ¿Verdad? ¿Cómo no jugarla? Miren Algo así Este Bueno Ahorita que El señor internet Me lo permite Un momento Un momento por favor Ahí está El like Para decirle Hijo Esa hueá me gusta El poke que jueguen El golpecito Como para indicar Le voy a pegar Y el dreadnought ¿No? Este ¿Quién se va conmigo? Ay sí es cierto Yo no escogí línea ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué voy? Ah voy Me voy contigo César ¿Para dónde vas? Todo el corazón K K-popero Ah El corazón K-popero Cierto 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 Propongo que pongan El sello de poke Que más manejan Órale Ah pero sí Es el sello del poke Que más manejamos ¿No? O sea yo por eso Puse a la Puse a la A la rana Siento que Actualmente Es lo que más juego Solo me meto Con la rana A las ranked O sea ya no hago Otra cosa Uy esta no es Botsiza eh Se antojaba Una botsiza Insana Dale César Desayúnate Chavito Ah Ey Dios Ya menos me Revientan Crece mi niño Crece Yo mientras A ver Cómo le hago Los distraigo Los distraigo César Anota Se fue a sacrificar Por mí Vente César Vente Ya 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 Vete a curar Vete a curar Rey Porque Estas abejas Van a estar Bien peleadas Ay ya menos Le reviento El alma Ese Este Ese Garchompon Ahí está Papá Mucha lucha Y ¿Quién te dejó Sin luz Ninthales Ya ven a Dios No No me acomodé No me acomodé Todo por estar eligiendo Y mi ataque Y todavía elegí El equivocado Me lleva el traste Venga Tiburoncín subió Tiburoncín subió Es nuestro momento De empoderamiento Señores ¿Inche Ninthales? No pues Si quieren Llévenlo a la base Pues No pasa nada Hola ¿Qué haciendo Mi querido Este Mi querido Garchompon Hay un varito Un varito Un varito Ahí está Ya me bostee Ya me bostee Papá Vámonos Cesar Bueno pues Hay que tumbarlo Vea Vaya que Vámonos ya de aquí Señores Voy a la ruta Inferior Dice Adiós Espada Por ahí Cesar ¿No? Esquina Esquina Necesito esquina Ay Dios Se me acomodó Bien sabroso Corre Cesar Corre Corre que ese negro Está loco Bueno Llamen a Dios Llamen a Dios Llamen a Dios Ya vengo Ya vengo Hola Ya gato Deja mi gente A su madre Como pega ese spot Pues que es su jungla Ok No está bien loca No 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 Eso no Ay random Que rico Que rico que te fuiste A hacer el rotom Ahorita te lo van a robar Muchos GG's para ti Random Les manda saludos Arkana En que me vino a mover el micro Ya no me escucho Hijos Ya no me escucho Creo que me movió Ah me movió mi entrada Auxilio Llamen a Dios No ¿Qué hice? Chingada Ay Dios A ver Creo que sí Permítanme un segundo Me vuelvo a conectar O ya se chingo Ustedes si me escuchan Ustedes si me escuchan Yo me escucho Ay Ya 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 Movió la ganancia Movió la ganancia Su Madre Ya me había espantado Con tu permiso Bobasor Sote Si estoy usando La configuración mala De Bobasor Ya lo sé Ya lo sé Por un momento No me escuchaba Tuve miedo Ahora sí ¿Quién dijo? Ahí está Bobasor Pepe el toro Estuve tan cerca De robarme Ese pinche Dreadnought Bueno Pues ya sabemos Les manda saludos Arkanen Que me vino a mover aquí Y ya no pude Les prometo Que ahora sí No fue por manco Hola gato No Bobasor No se trata de eso ¿Quieres ver lo que es una ulti desperdiciada? Eso es una ulti desperdiciada Sale Si se te escucha Me dijo por ahí el buen César Bueno Ya Es que solo me movió la ganancia O sea Según yo Tenía menos captación El micrófono Pero bueno Ya ya Pues para qué los hacen así ¿No? Para qué hacen así los micrófonos Hombre Si uno quisiera Que venga su perro Y lo mueva Pues está bien Pero hay gente que no quiere Yo soy una de esas gentes Gentes Con la gente Mis amigos En las calles Sin testigos No sé ustedes Pero yo Me vengo a hacer el Dreadnought Ahí está Es que ahora sí Ahora sí Caray Ahora sí De esto se trata todo Sale pues Mi querido Ninetales Vete Vete A cazar una base Mira Nosotros sí le sabemos A esto papi Está ahí azorriándolos El No vea Ya lo mataron Uy Cómo pega César Si lo trae Con su buena build De ataque Ahorita Van a ver Papá ¿Cómo ves eso Garchomp? Maldito Binazor El otro Binazor Juega muy bien Sí Che Binazor Y qué bueno Qué bueno Qué bueno Te están anotando Allá arriba El buen Kevin Kevin es el que trae El El este El coso ese ¿No? El El jupita Reguetonero Según yo sí Porque el random Es el de la ¿Cómo se llama? Tantita jungla ¿No? Tiburoncín Ahora sí que para que no traigas El pendiente Que digas tú Ay Qué voy a hacer con mi jungla Hombre Pues mira Aquí te ayudo yo Con calma Tú con calma Tú ve a hacer tus cosas De jungla Yo aquí te la cuido Pues para que se regenere Más que nada ¿No? Recta final Es como la rotación De cultivos Si ubican ese concepto La rotación De cultivos Básicamente para que la tierra No pierda Todos sus Este Jevinasor Ahí viene Sí Vinasor Aquí estamos todos Anotando el perro ¿No? Eso no es un super tanto Eso es un super asco Señor En el cielo Aquí está Mirando El garchomp A otros garchoms Que también Al paraíso Del garchomp Llegaron Por no haberse Por haberse atravesado En mi rayo solar Señor Voy arriba Señores Con su permiso Bien hecho ¿Eh César? Ah Pues que se rindieron Dice Última Nos ganan Nos ganan Sabdos ¿No? Hubiera sido el colmo Hubiera sido el colmo El colmo Del olmo Le voy a dar like Ese otro Vinasor Se ve que si es un Main Vinasor Pues yo hago Lo que se puede Güero Lo que se puede Pero Pues ahora sí que Tú eres mejor Vinasor Lo tengo que aceptar Sí miren Fue MVP Ahí está papito Mira Caile al stream Aquí te vamos a Apapachar Te vamos a cuidar Te vamos a decir Que lo hiciste bien Cuando lo hagas mal Este Lo que gustes Vinasor Sale Ah no Que vine Que vine Era la La este La La Fennekin Grande ¿Cómo se llama? Esta vaina Denunciar Espérate Déjame ver Cómo se llama Este Bueno Él se llama Player Pero Estadísticas Estamos aquí Espiando Al quebo Al quebo No pues ya es todo Pokémon más usados A ver Del Fox Del Fox Se llama Les va a caer De pronto La expiación Ahorita Espíamos al buen Quebo Pero Dime que era rank No era rank Amigo No podemos jugar De 4 rank O sea El señor United Dice A ver Si chavos Pero o sea Si pueden hacer Rank solos También pueden hacerla Con un amigo También pueden hacerla Con 3 amigos Hacer un Cleatón Pero de 4 Pero de 4 No El 4 Es de mala suerte El 4 Significa muerte En japonés Yo por eso No me gusta El 4 No me gusta Que hagan ranks Lanks Clasificatorias De 4 De 5 Si El 5 Si me gusta Porque tengo 5 dedos Ay Tu perro Me está molestando No Arcanay Vete para allá Este Bueno ya El metalero El metalcito El metalero El metalcito No está Este No está jugando Pues ahí está El equipo drag El equipo drag Del día de hoy Este Tengo ganas De una rica sopa Maruchan Maruchan patrocínanos Aquí estaría siendo feliz Dándome Maruchan A mi Y a Tiburoncin Pero Te quieres perder De De comentarios Este Picantes Verdad Maruchan Ni modo Eso te pasa Por no patrocinarnos Permítanme un momento Déjenle Doy su juguete Arcanay Para que No venga aquí A A saludar ¿No? Un momento Por favor Ven Arcanay Listo Y abrimos La ventana La ventana Ya se acerca El camotero Y yo quiero Que se escuche Acá en el stream Se escuche Haciéndole Este Sería una poderosa Multimillonaria Se va a venir Modo Mariluz ¿No? O como se llama Luz María Se va a venir Modo Luz María Una empresaria Millonaria Que tiene Para comprarse Lo que quiera ¿Han visto? Y luego El corte ve Y luego dice Así como ¿Alguien tiene Un platito De comida? Ahora voy a ir Ahora voy a ir Charisandro A ver Chari Chari Charisandro Pa 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 ¿Saben qué? Debería ir Poké eléctrico Debería ir Solamente Está hacer ahora Y Pikachu ¿Verdad? No pues Yo creo que Pikachu Este Debería ir Pikachu Para celebrar Esto Que estamos viendo Este Que vimos Thor Amor y Trueno ¿Si o no? Voy arriba Señores Kevin Evo ¿Saben qué es lo bueno De Kevin Evo? Que como no nos está Viendo en el stream Porque solamente Se conecta En Yo supongo En su celular Es que Lo podemos espiar Y lo podemos estar Doxeando ¿No? Pero nunca se va a dar cuenta Por ejemplo Ahorita yo estaba diciendo No Minche de él Fox Ándale Bravo Bravo Y Kevin Está ahí arriba ¿No? Es lo bueno y lo malo ¿No? Lo malo Cuando estamos en rank Porque dices Ay Kevin Pero lo bueno es Que acá No sabe No sabe que estábamos Doxeándolo Guiño Guiño Este Pero bueno Ah Cesar Cesar Ya me acordé Que también juega Grident Tiburoncín Tiburoncín eterno Y vi fan Y vi luchón fan No quiero saber ¿Qué haces conmigo Cuando duermo? No ¿Qué pasó? Yo sería incapaz Mi querido Cesar Además de este mes Tienes La protección Del suscriptor Del mes Entonces Ahorita eres Intocable ¿Qué rayos Está pasando Con el Con el Random Del ¿Cómo se llama? ¿Qué Pokémon Trae? Aguas con el Libby Pues que Que pase y anote ¿No? Hombre está en su casa Pues ¿Por qué? ¿Por qué habría de Preocuparse por algo El Libby? ¿Qué tal te quedó El ojo ardilla? Digo Este ¿Cómo se llama? ¡Corran! ¡Llamen a Dios! ¡Llamen a Dios Señores! Ahí el Silvio En sí pega ¿Eh? ¿Qué quieren hijos? ¿Qué quieren? Sí, Absol Mira Saludo cordial Absol ¿Sale? Me saludas A la jungla Ahí me saludas Al Ludicolo Y al Y al otro Compa de tu jungla Vámonos a Los abejorros Un abejorro Ah, quemé al Silvión Lo quemé Lo quemé Lo quemé Lo quemé En un grupo De autopartes No, ese Silvio No paga No le presten Adiós Rey Adiós Hasta que seas una rona grande Vienes y me intentas pegar Ahorita no ¿Qué pasó, papi? ¿Tú te quieres quemar? Dale, César Dale, dale Al marrano Dale, dale, dale No pierdas el tino Ay, ay Me espanté Ay, ay, ay La rana Va pasando aquí Te perdoné la vida ¿Eh, rana? Hola, Absol Me tuvo miedo No, en serio ¿Qué rayos pasó con ese Absol? Se hubiera aventado un PvP Perdón, es que fui al baño No te preocupes Mi buen metalerito Metalcito Metalerito Ya te apodaron por acá Vente, vente ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Qué está haciendo ese loco? Pehueón Ah, ¿qué pasó, papi? No, no No puedes venir a hacer tus cosas, papá No puedes venir a jugar con un corazón Y luego hacer esto ¿Sabes? Órale, pues, Absol Intercambio de señoras Ay, ¿qué hice? ¿Qué tontería hice? Bueno, pues yo voy a evolucionar rápido, ¿eh? Señores, yo no sé ustedes Yo traigo prisa Unos pedillos por ahí Adiós, Absol Aquí, párate, Absol Voy a bajar, voy a bajar Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Hola, rana Pues intercambio de señoras Entre la rana y yo ¿Qué pasó, rana? ¿Y se va a bajar a hacer esto? Pues Kevin, ¿no? El que gritó eso Nos lo robaron, raza Ay, ay, ay Ya se volvió macaco Ay, ay ¿A dónde, Absol? Ay, no es cierto, Absol Yo siempre te respeto Pinche Absol Lo que es traer ulti, perro Lo que... Vas a ver, voy a traer ulti Yo también No más porque yo no soy jungla, papá No más porque yo no soy jungla Si yo fuera jungla También haría esas cosas Chepuerco Sí, hombre Ya nos quedamos sin una base ¿Por qué será? Saludos al Absol Digo, saludos al... ¿Cómo se llama ese pájaro? El talonflamas Ahí está Todavía me viene a robar la kill ¿Cuánto que le dan MVP? Sí, es que de esto se trata De esto se trata De volverse simio De volverse simio Como el buen Kevo Ahorita que lo denuncie, ¿no? El talonflame No, pues yo aquí dándole ideas Hola, rana No, con todo gusto Tú pásale, hombre ¿Por qué... ¿Por qué portarnos mal? Pues contigo Si tú eres Jugador honesto ¿Verdad? ¿Qué rayos le pasó? No lo entiendo ¿Qué estás haciendo, talonflame? ¿No vas a anotar? ¿No hay que anotar? Bueno, yo sí quiero anotar ¡Ay, ay, ay! Me cayeron en la chompita ¡Ay, sí escapo! ¡Sí escapo! ¡Sí escapo! Dios bendiga a ese Silvion Dios bendiga a Tiburoncin Tiburoncin Me has mirado a los ojos Me salvó, Tiburoncin Raza Hay deudas que no se pueden pagar Ni con... Ni haciendo 20 kills Esta es mi reflexión Hola, Absol Vamos así a... Como que caerle al Absol Ah, no, Rey ¡Ayuda! ¡Llamen a Dios! Eso me pasa por ser codo Y no usar la ulti Tú puedes, tú puedes, Kevo ¡Tú puedes, Kevo! ¡Eso! ¡Qué bonito! Mata el Kevin Ah, no, ¿verdad? No, no, no Este... Por aquello del Kevin ¿Se ubican esos chistes? Este... No, no, no Hola, Erwin No te había visto, perdón ¡Oh! Eric Nara se ha unido A la comunidad de monos Entra épicamente Bienvenido, Eric Pues no, no, amigo Estamos aquí, este... Compartidita De las normales, ¿no? ¿Para qué queremos Exponer nuestro rango 1300 Ahí humildemente? Y este... Ahorita nomás así, mira Pura... Pura tranquilidad, ¿verdad? Aquí ando, este... Farmeando, Rey ¿Cómo estás tú? Mi querido Eric Nara Eric Nara Como Nara Shikamaru Le sabes al Naruto Este... O por qué es el Nara Nara, Nara De esto Nara de esto Fue un error ¡Oh! Nada fue un error Nada de esto fue Los errores Nos eligen Para bien o para mal Quémate, piña Voy a hacer unos taquitos al pastor Con esa piña Abajo, 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 ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Maldito Silvion No, pues si Kevin no me ocupa Exacto, yo ocupo A Kevin, bien hecho Kevin Bien hecho Ahí viene, ahí viene, ahí viene la panzoncita No mi niña No vengas a una base enemiga cuando están Dos ahí ¿Quién te crees? La ulti del matchup no me baja ni la mitad de vida Está, juega medio feo ¿Verdad el matchup? Lo triste es que me Mató jugando medio feo Ya sé que yo le pegué Al sábado, ya iba a decir, ¿Quién fue el mono Que le pegó al sábado? Pues ya sé que fui yo Hanses se ha unido a la comunidad de monos ¿Qué tal Hanses? Bienvenide Dime tú ¿Eres un niño o una niña entrenador? Como dice el profesor Eso estaría bueno, ¿no? Voy a activar ese Ah no Rey, ah no Mi equipo va a anotar ¿Sale? Mi equipo va a anotar De mi cuenta corre ¿A dónde Rey? ¿A dónde? ¿A dónde? Pues a tu base Sí, a tu base Allá vamos todos Ahora sí, señores Vámonos Vámonos, vámonos Que aquí espantan Tenemos dos nuevos seguidores El día de hoy, señores Hanses, Hanses Ani, 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 Cui, Cui Este Ah, ah Hablan a alguien Ajme, Ajma Me amo Los amo Bienvenidos Bienvenides Ustedes también hablan a alguien, eh Bien Sí le saben, sí le saben ¿A dónde, Absol? Muchas gracias, Tiburoncín Vámonos de aquí ya Ay, ¿Quién como Tiburoncín? Me vine a comprar ese skin Pero fui codo Fui codo Y la verdad Quise comprar ese pase Ni modo Ahora me quedaré sin ese pase Y sí, 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 se ve bonito ese Silvion, eh ¿Qué pasó, Hanses? Este ¿De dónde nos sacó? Me amo, te amo Él sí le sabe Llamatrina Así Ay, güey Nos van a anotar acá arriba Todo por estar diciendo esas cosas de los chavos ¿Qué pasó, rana? O sea, si eres una rana ¿Por qué haces eso? ¿Por qué permites que te haga eso, rana? ¿Sabes? Podriste haber escapado Ajme Ajmeca Se siente Vamos a enviar vibraciones cósmicas Todos Todos a nuestro querido nuevo amigue ¿Eres niño o eres niña, entrenador? ¿O cómo te asumes? Acá tenemos un Tiburoncín, eh Este Este ¿Qué iba a decir? Ya se me fue el asunto ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que vamos a enviar todos vibraciones Este Mira todo lo que estuve anotando Eh, sí Fuiste a desestabilizar, eh, César Dos cuarenta y nueve, eh Bien hecho, ardilla anotadora Bien hecho Tiburoncín me salvó, eh Es una de las salvaditas más goth que se ha aventado en este canal ¿En qué canal? Se preguntarán ustedes Se preguntarán nuestro amigo Hanses Y nuestro amigo Espera, ¿quién era el otro? Se me olvidó el nombre Hanses Claro que te puedes unir Hanses Claro que te puedes unir Todavía tenemos un espacio ¿Sí o no? Ahorita sacamos al random ese Mira Ahí está Rey Rey o reina Lo que seas Reye Reye Ven aquí Ahora sí le entro Pues el primero El primero que tenga la suerte en entrar Será, mis queridos amigos El ID de sala es cuarenta Eh Ay, ya no veo hijos Setenta y seis Cuarenta y ocho Setenta y nueve Cuarenta Setenta y seis Cuarenta y ocho Setenta y nueve Los teléfonos en cabina Por si nos quieren acompañar Enviar un saludo Se unió una quesadilla Se unió una quesadilla Ah, oye Espérate quesadilla Te voy a echar de la sal Ah, no es cierto Este, ya te envié Solicitud de amistad Oye, ponte una peluca Es que estamos en modo draga ahorita ¿Ves? Nos ves a todas empoderadas Pues ahí estamos, mira Te, te presento Te presento a la raza Es Hanses Perdóname Metalcito Te ganaron Es que ya solo había un espacio amigo Mira A ver quién A ver quién gana Mira, aquí está Tiburoncín Con sus coletas Aquí está mi buen amigo César Rip Con una coleta Este Rubia Aquí estoy yo Con una peluca Simulando que soy La Lizalomi La Lizalomi Y aquí está Kevin Ewo Pero aquí se llama Player 5325 Supongo que ya había otros Este 5,324 jugadores Entonces pues ya Le mandaron a hacer el 5,325 Y tú eres una quesadilla No, Tiburoncín se fue Tiburoncín se fue Lo hemos perdido ¿Qué pasa Tiburoncín? Eh Me dio hambre Dice Y la salvadora Cuando robé el Zapdos Con un básico Modo draga Estamos en modo draga Yo soy la divina La diosa ¿Qué pasa? Que entre el metal Ah Tiburoncín No te merecemos Ah Dios mío Dios mío Metalcito Te acaba de ceder su lugar Mi buen amigo Tiburoncín Muchas gracias Tiburoncín Muchas gracias Tú eres Hidragacil Hidragacil Fíjense El nombre Draga Ya le queda Este Metalcito Gracias Gracias Tiburoncín Nunca olvidaremos Ahorita me salgo Es más voy a pagar el stream Para Gracias Tiburoncín Este Pues vámonos señores Ponte tu respectiva peluca Mi querido Dragacil ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a Confiar en un hombro amigo Que no se pone una peluca Para un reto drag? O sea Por favor Este Necesitamos entrar Empoderadas Empoderadas Necesitamos peluca Señores Necesitamos peluca El señor Unite Nos la dio Y nosotros Tenemos que hacer uso De ella ¿Saben? Yo Honestamente Tampoco me gustan Pero Esta de la Lisa Love Me Bien ¿No? Bien Todo lo tengo que decir Este Ahora yo soy La más perrona Aquí ¡Eso! Ahora sí señores Triple peluca rosa Vamos a ver Aquí en la Esta más La peluca rosa Este Pues vamos señores Vamos a ver Nos van a emparejar Contra un primate Bien choncho Ahorita que nos Que nos revienten Como si estuvieran En competencia mundial Van a ver Pero Miren Lo de las pelucas Y la diversión Eso nadie nos lo va a quitar ¿Sí o no? Este Ahora yo Lo más perrona aquí Pan con cueso A mí no me afecta Usar peluca Porque soy tremendo Homosexual Entonces Eres una Eres una entrenadora ¿No? Mi querido Mi querida Hanses Hanses 1 Este Bien Bien Pues allá vamos Raza Allá vamos Este Dejen cobro aquí Cosillas ¿No? Que tengo acá Dice el señor Unite Que no Que ahorita no Le quería cambiar El género El mono Pero no me deja Ah pues está bien Hanses Está bien Ahora con qué vamos Ah Pikachu Con Pikachu Amor y trueno Porque acabo de ver Thor Por si alguien decía ¿A qué se refiere este muchacho? O tal vez nos vende Voy a ir con el Pikachu Uchija Porque también me compré Una sudadera De Sasquichija Al rato le subo La foto A nuestro A nuestro Insta ¿No? Para que vean Qué rollo Ah me voy con César Arriba Ahí vamos Eh Le quería cambiar Ah sí Sí lo habían leído Hanses 1 Creo que tú y yo Nos entendemos bien Dice Tiburoncín Tiburoncín es Es un joven furro De género no normativo Entonces este Entonces está bien Aquí lo Aquí lo importante Señoras Señores Amixes Gente que habla Alien Lo importante Es que todos somos Unos mandriles Eso es lo importante Si ustedes Vienen aquí Reconociendo Que este juego No se trata De divertirse No se trata De pasarla bien De decir Ah ya acabé El trabajo Ya acabé La tarea Ya acabé Mis labores Del hogar Lo que quiera Que estén haciendo No se trata De eso Se trata De venir A volverse Un mono A saltar Y arrojar Las heces Con la mano ¿Saben? Eso hacen los monos Y eso es lo que somos Todos Todos En común Juegas Pokémon Unite Eres un mono Juegas Pokémon Unite Eres un mono No te haces los objetivos Eres un mandril Un mandril asqueroso Pero Pero eres un mono ¿No? Creo que seremos Mejores amigas Las mejores Como ya saben Cuando Pelean Digo pelean ¿Sabe qué película vi yo? Este Vi una versión rara De Charlie La fábrica de chocolates Juegas Juegas Salía ¿Cómo se llama este cuate? Salía Salía el niño polla Juegas Juegas Este Aquí Aquí Ah bueno Pero César va a notar Si cierto 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 Molto Cierto Este Bueno pero Corre César Corre 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 César Corre Está loco César Vámonos Llamatrina Corre Llamatrina Vete Bicho Vete Bicho malo Bicho malo Bicho malo Aquí lo atoro Rey Ja 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 Ya no llegaste a tu base Papi ¿Cómo te explico? Bien hecho César Bien hecho Está bien roto César Ay te quité las pesas Perdóname César Perdóname Bueno pero Lo estamos haciendo bien Dice lo estamos haciendo bien Lo estoy haciendo todo Dice César A donde bichito A donde A donde papi Ahí créceme en su base Sale bicho Ahorita estamos anotando Los grandes Vale bicho Ay que estoy haciendo Dale César Dale dale Crece Crece Terrey Crecete La palabra con Z Antes era una zorra Pero ahora soy un mono Ja 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 Está bien Está bien Mi querido Hanses Hanses Ay que hice Que hice Que pasó bicho A ver A ver bicho Si vamos dejando claro Nuestros lugares En este En este juego Ay bichito Flaco Ahí está César Crecete Ahí están las pesas Bosteate Bosteate Todo tuyo El escenario es tuyo Adelante bicho Digo César Está loco César No Pues voy a anotar Este cinquito Aquí tolatoro César Pégale Pégale Me quiso Este Me habló al oído Me dijo cosas cochinas Y no me gustó Y aquí no vamos a permitir eso Se me acercó El Mamos Wine Ahorita no lo vieron Pero se me acercó Bien cochino Y me dijo Pikachu Pikachu Ven acá Traigo dulces Yo le dije No Mamos Wine Vete Vete Mamos Wine No quiero Y me volvió a decir Andale Pikachu Pikachu ya No te vas a drogar Y yo le dije No Mamos Wine No No me gusta Cómo va esta El tono de esta Ayuda Ayuda Estoy contra la jungla Madre del cielo Llamatrina Llamatrina Ahí está papá Eso querías Eso tienes Ahí voy César Vámonos Vámonos ya de aquí Puedo sentir celos Porque César está roto Eh sí ¿Verdad que sí? Creo que es el único Que te ha ganado un PVP ¿No tiburoncín? Aquí también hacemos PVPs Eh No se crean chavos ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está Ah ya no No traigo nada que anotar Vamos a ver cómo le hago ¿Verdad? Ya me voy Bien hecho César Bien hecho Celos de tus ojos Cuando miras Otras eh Sarinas Tengo celos Celos Esa canción canta Tiburoncín Es que ahorita Para quienes llegaron Pues apenas al stream Estaba Tiburoncín Pues es una muy buena Sarina ¿No? Pero Ahorita estaba yo Pues aquí echándole flores ¿No? A una sarina Que nos tocó Y la verdad Se rifó Se rifó bastante Deja a César en paz Ahí está César Anota Con calma Con calma Flaco Tayota liviano Ah déjale robo su loot Déjale robo su loot Ah No se lo hizo Bueno pues aquí robándome La jungla ¿No? ¿Sí o no? Sin nada que hacer Este Morí Dice César Este Espero que derriza ¿Quién es ese Silvion? Ah bueno les decía Entonces Tiburoncín Pues es muy buena Sarina ¿No? Pero ahorita nos tocó Una Sarina muy buena Bastante god Y pues yo no soy envidioso ¿No? Yo no soy envidioso Yo Ah creí que era un bot Este Y le dije Honestamente te estás rifando Sarinita Sarinita Ay pobrecita de la Wiggly No vengas por acá Wiggly Está bien Está bien caliente el pedo Por acá Wiggly La verdad que no No conviene exponerse Está bien caliente el pedo Por acá Mira entre cuatro O sea ya Ya ¿Qué ibas a hacer? Déjame cómo está rico Lootcito Ahí está Este Y pues vamos hacia abajo ¿No? A ver qué show Es que es este Hace cierto Para que se ponga Todavía más celoso Tiburoncín Nos trajimos un buen Silvion Porque Uy 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 ¿Qué pasó? ¿Quién está pegando tan feo ahí? Me azorrillaron bien feo Yo diciéndole a la Wiggly Que no venga por acá Porque está bien caliente el pedo Y Y no eh Minche bicho No la jugó bien eh Hablando Dice Tiburoncín Se habrán encontrado Una buena Sarina Imitada Pero jamás superada Dice Tiburoncín Está bien Tiburoncín Está bien Ah no Mamoswain Esas cosas Te saldrán Cuando estás Con otros Pero no hoy Vámonos Vámonos Ya 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 O si lo vamos a hacer Bueno ya vámonos Ya vámonos Ya mamoswain Ya no No mamoswainés Ahí flaco Ahí se me queda Eso Pues ya le íbamos a perdonar su base Ay Dios mío Bueno ya Ya le íbamos a perdonar su base Pero Estuvo de necio Estuvo de necio Ay no Ay 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 ¿Qué pasó con el bichito? ¿Es botsito? Ah no Si me ultió Me van a matar las abejas aquí Uno puede ir a ayudar a su Este es mantra del canal Para que se lo vayan aprendiendo Este Uno puede ir a ayudar Me amo me amo chamatrina Este Uno puede ir a ayudar a su equipo Pero si uno se encuentra unas abejas Tan suculentas como estas Le bajan toda la miel Se le echan a su serie Y vámonos riendo Mucha abeja Ven acá Ahí está Hombre es que si Pilla mi ki pilla Este Mi silvión es soporte Mi espión es un jupa Pinche bicho No bicho Bueno ¿Cuánto traías bicho? O sea ¿Te rifaste todo el físico Nada más para anotar Tres puntos bicho? Eh también no te pases bicho También no te pases A ver Ahí será Ahí Ay No ni le di Según yo ahí Calculando Aquí haciendo la matemática ¿Qué pasó? ¿Se van a hacer esto? No Bueno pues ya Pues ya que Rayos Rayos para todos Amor y trueno Para todos Amor y trueno Porque hoy vi Thor El tornillo Ahí está señores Pues yo aquí ¿No? Dice el señor Unite Que yo no hice Ninguna aquí Pues bueno A ver cómo le hacemos Ya bichito ¿Qué estás haciendo ahí papi? Pues te quedaste en medio ¿Qué querías que hiciera? Era mi labor moral Como Pikachu Eh A ver Estunearte Y dejarte ahí parado Pues ¿Qué querías que hiciera Ray? Bien defendido Vamos Bien defendido Me gustan mucho Los de tu tipo Vamos Lástima que hoy te tocó Enfrentarte a la escuadra De Me quiero volver mono No me hace falta Ver a Glacium Ah sí es cierto Que ya se filtró Todo el Glacium ¿No? O ya ni es filtro Ya es puro marketing ¿No? Ya no me lo hacen así Como que Ay Se nos filtró Para mí que el chico Evie Para mí que el chico Evie Que filtra todo En Twitter Es el señor Unite Señor Unite Diciendo Ahora nadie va a sospechar Que yo mismo estoy filtrando Mis pokés Para crear mucho hype Hype Ahí está Me voy triste Dice Tiburoncín No te vayas Chavo No te vayas Si quieres yo me voy Tiburoncín Pero no te vayas Este Todavía me queda Espión Cramor Antisana Será ahora Ah sí es cierto Tiburoncín Multi Multimens Pues bueno Vamos a gastarnos la ulti Con un cangrejo A ver que encontramos Rápido Rápido No señor Unite No me haga esto No se puede gastar la ulti Contra Ay ahí estaba el bicho Ahí estaba el bicho Bueno Te cedo mi lugar Tiburoncín Oh Dios mío No los merezco Chavos No los merezco Pero aquí estamos Aquí estamos Chavos Para que juegues también Son unos Muchachones Miren el que vino Ahora sí fue MVP Ahí está Like para mi Nuestro mejor amigo Hanses Y Dracil es Metalcito Player es Kevin Evo Y César Es César Siempre César Ahí está Ya mete Kudasai Este Ahora ya Métete Quién sabe 9 kills 9 kills 9 asistencias 9 9 9 9 9 Pues ahí está Tiburoncín ¿Qué pasa? César te va a ceder Su lugar Ay Pues aquí está El equipo De las peluconas ¿No? El equipo De las peluconas Ahí generando El terror Ya lo saben Tengo el Twitch Bugueado Dice Hanses Es que vamos No pues ahí Ya no fue mi culpa Yo ya No no Por favor Hanses No se fue el señor Unite Espérense Voy a meter a Tiburoncín Ahí está A ver Invitamos a Tiburoncín Porque cambiaron lugar Con el buen César Ay Dios mío No los merezco Chavos De verdad Tiburoncín ¿Dónde está tu peluca? Eso sí Eso sí Hoy es día de las pelucas Hoy es día de las pelucas Todos tenemos que estar ahí Excelentes partidas Mi querido Kevin Te retiras ¿O qué? Tienes que ir a apoyar A otro canal ¿No? Vaya Kevin Vaya Así te quería agarrar Kevin Así te quería agarrar ¿Eh? Yo nomás digo Yo nomás digo Kevin No pues ya se va A ver cómo lo hacemos No vamos a tener un Kevin Tenemos un este Hanses Tenemos un metalcito Ahí está Tenemos un Tiburoncín Con peluca La conexión de tu equipo Es inestable ¿Quieres continuar? Pues sí ¿Qué digo señor Unite? ¿No? Pues no No Aquí no somos así Voy a seguir jugando Ah sí perdón Ya decía yo ¿No? Estás viendo Estás viendo otras personas ¿No? Vaya Ahí dándoles amor ¿No? Suscribiéndote No me echen No mi querido Kevin Solo aquí Aquí solo se va El que quiera ceder su lugar Porque Son unos muchachos Tremendos Tremendos Pues vamos A que nos partan la cara A ver ¿Con qué vamos? Ya fuimos con Pikachu Sí me gustó ¿Qué estará bueno? ¿Qué estará bueno? Ah vamos guaycito Inmortal No Ya tiene mucho Que no juego Lagarde waifu Ya se me olvidó Cómo se juega Sí lagarde waifu Será A ver A ver Qué cosa Uy Es skin Está sabrosonga A ver ¿Con qué voy la traigo? Ah trae su colita Es kitty No me tocó jungla Porque si algo le gusta a Kevin Es la jungla Todos sabemos de tu problema Te vamos a llevar una clínica de jungla La clínica de ayuda a la jungla ¿Tu amigo es adicto a la jungla? Vamos a un corte comercial Es más Vamos a un corte comercial Vamos a un corte comercial Son las 7 de 18 De este Lunes 11 de julio De 2022 Ay van a descubrir que me muevo en el tiempo Este Que estoy en junio Vamos a un corte comercial Ahorita volvemos Se quedan con Me quiero volver mono Claro que sí Yo un día fui como ustedes Era un adicto a la jungla Pero desde que conocí la clínica de Me quiero volver mono Ya no soy adicto a la jungla Ahora chavos Ahora ya puedo jugar en otras líneas Desde que recibí la terapia de Me quiero volver mono Ya no Ya no Ya no soy esclavo de la jungla Ahora puedo jugar en otras líneas Puedo hacer objetivos Ah no Ya se puso triste otra vez Este Volvemos de los cortes comerciales Señores 7 de 19 7 de 19 Hora del centro Ciudad de México Y pues ya estamos acá Señores Ya estamos acá Este Generando terror Este ¿Quién más? ¿Quién más nos acompaña? Ya ni me perdí en el chat Por estar haciendo aquí el comercial ¿Qué dice voy a cerrar el stream? Porque mi hermano se está robando el internet Ay hermano de Hances Te pasas Te pasas Nico Te pasas Qué bueno que Hances juega bien Pues ahí está Ya lo saben chavos Si ustedes tienen una adicción loca a la jungla Como el buen Kevo Este No duden en pedir ayuda Siempre vamos a estar aquí para brindársela La ayuda ¿Qué estás haciendo? Este Tu Dragonai Dragonai que no es mi Dragonai Ah no No era un Dragonai Era un este Un machampillo Ya te vivimos puerco No papi ¿Y de aquí no vas a salir? ¿Tú crees que vas a Hijo de su madre? Hijo de su madre Dice el señor del bigote Hijo de su madre Ah puerco Me querías azorrillar No men Me querías azorrillar El gardejos bando Dijeron por ahí No era mentira jungla Mentí Mentí Soy la chiquilla de la foto ¿Cómo tienes tanta ropa? Espérense Espérense Ahorita los leo Es que me perdí Y ahorita no quiero Chihuahuas No puedo robar nada Este machampo Juega muy bien Nomás Nomás con que no me No me azorrille yo Ahí está Me lo llevé Espérate ¿Qué usaba yo? Premonición o psicocarga Creo que era Un poco de ambas ¿No? No Era psicocarga Lo que yo usaba Me lleva a la pitufí tristeza ¿Quién se quedó AFK? No Pues aquí yo les farmeo Chavos Aquí yo les farmeo ¿Eh? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dios mío Pues ahí pidan al bot Pidan al bot Este La agar de juzbando A ver Espérense Ahorita me actualizo ¿Eh chavos? Ahorita me actualizo Con lo que pusieron en el chat Porque Ya me perdí honestamente Ya me perdí La verdad Hola, hola Soy un agar de waifu Estoy muy solita Ojalá alguien me viniera a atacar Este A ver ¿Cómo tienes tanta ropa? Todo está bien caro Pues no tengo tanta ropa Janses Tenemos ahí nomás Lo elemental ¿No? Llamen a Dios Llamen a Dios Llamen a Dios ¡Ay! Qué bueno que mi amigo Hanses Se sacrificó por mí Bueno Me cayeron en la chompa Pues ya ¿Qué iba a hacer? Se rieron de lo de la La clínica de jungla La clínica para tu amigo Que es adicto a la jungla Ok Este Ah ya es toda Bueno Creo que un bot Tomará mi lugar Dice Tiburoncín Ah ya Fue Tiburoncín Quien se quedó a feca Vaya Vaya Llamen a Trin Yanenba y a Trin ¿Qué dijo? Pues aquí Aquí lo voy a colesquitear Ahí por si le gustan caer Va a haber este Va a haber Dreadnagual Mojo de ajo Ah no le robó El pinche absol Pinche absol Ven aquí puerco Ey dios Ey dios Ahora si llamen a dios Ahora si llamen a dios Señores ¿Tú qué bicho? Así que has elegido De la Muerte Has elegido el camino De la muerte ¿No bicho? Ya valió barriga Señores Ya me agarraron En la radio Un cochinero Cáiganle de la base Que ya le cayeron Ay ey Ay ey Bueno Bueno ¿Qué querían que aguantara Cuatro horas? Pues yo tampoco soy tanque Ah Tiburoncín se nos afequeó Tiburoncín se nos afequeó Esta partida ya Valió barriga Pam 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 Pasen ya Kevin les hace La invitación La invitación A la jungla La invitación No le atino a este poder Se me lleva la pitufit tristeza Como A ver si le robo algo Oh pues está tremenda la delincuencia por acá chavos Ay al fin soy una garde waifu Vamos Hijo de su madre Ya me acordé Esa era la frase que dice Fedele Hijo de su madre Ese snorlax Nomás me traí Me traía sorrillado Nomás me traía sorrillado Ya lo vi Ya lo vi Ya se volvió shiny Se volvió shiny El machampi No lo toquen Ahorita está empoderada Hola machamp ¿Qué pasó rey? Te atoraste Vámonos abajo tiburoncín O bot de tiburoncín ¿Quién sabe quién será? Sin... Que bueno Que bueno Que no fui por allá Vaya ya me lo te robo el loot Quesadilla amigo Amigo Quesadilla Me lleva la pitufa y tristeza Vente bot de tiburoncín ¿Nadie le va a pegar esto? A ver ahí Le atino Le atino Adiós Absolito No, no No se llama Absolveance Es el El panzón Ayúdame Ahí viene Ahí viene El críticos de 5 mil Señores Llamen a Dios Está jugando muy bien Ese desgraciado Absol O no les conté ¿Qué no nos contaste? El domingo En la madrugada Ajá Bienvenidos A una A una sección más De este su canal Me quiero volver mono Esto es Historias mandriles El día de hoy César nos va a contar Algo que ocurrió En la madrugada Y se ve Era mentira Papá Era mentira O tal vez No es Norlax ¿Qué onda Con ese Qué Qué A ver Es que en serio A ver El talonflamer Era nuestro O era de ellos El talonflamer Era nuestro O era de ellos Porque Ya no entendí Cada día Sé jugar menos Este asunto Bueno Dice Vamos a leer La historia Mandrill Que nos cuenta El buen César Dice No les conté El domingo En la madrugada Me hicieron mod De otro canal De un chico De Grecia Ay come Pues que andabas Haciendo por allá Digo Si se puede saber Si ya te diviertes Mucho con la gente De Grecia Verdad Si allá Son tus amigos Que allá Que te hacen Moderador Y que No que acá No que acá No te pelan Y que no sé Que este Pues a ver Si se puede saber No Vete 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 con ellos Vete con ellos O poco no Tiburoncin Si en este canal Tenemos algo Es no ser tóxica Tóxicos Ni celosos Verdad Pero hoy lo rompimos Hoy lo rompimos Para que Para que ocultarlo No Si lo sabe Este El stream Lo sabe Que lo sepa Todo el mundo A ellos Que te apartan De aquí Que más quieres Tú de mí Que vengan Que intentas Demostrar Ey Dios Ya valió Barriga esto Que hice Que hice Lo solté En un ataque De desesperación Señores Perdónenme Pues ya No queda de otra No queda de otra Bueno A ver Snorlax ¿Tú también Que hiciste Snorlax? Ah Bendito mi Dios Bendito mi Dios Mi equipo Siempre me carrea Este ¿Creen que Si nos recuperemos? Quién sabe ¿Verdad? Corre 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 Ah pues ya No lo alcancé Oh Corre bien Lejos Corre bien Lejos No Estos chavos Traen mucha Condición Corre bien Lejos Dice El buen César Este Ay Se volvió Shiny Se volvió Shiny No Nunca le atino Eso Eso Emotealo 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 Todo rojo Todo rojo Sobre tu Ah Si verdad Este Dice Pues entro A ver Como juega LOL Siempre 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 Que juego Puedo Que Siempre Siempre Que puedo Juego Supongo Ah Fíjate Pero Moderado Oro Como Como estuvo César O hablas Inglés Y se comunican Todos en Inglés Y así Ganamos Razania Si ganamos Pues bueno Es que Se nos Se nos Este Tiburoncín Se nos Fue Este Se nos Fue De 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 Botcito No Ni modo Hablamos Inglés Ay Güey No Pues está Bien César Yo aquí Te hablo Puro español Vea A ver Cómo le hago Y ya Regresó El buen Hanses Qué bueno Hanses Qué bueno Pues aquí Andamos Amigo Que no Estabas jugando Hanses Espérate Que no Estabas jugando No eres tú La quesadilla Este Pues seguimos Jugando Qué pasa Grande talon Flamebot Llevando el Rotom Verdad Fue Exacto Exacto Yo no entendí Qué pasó En ese momento Tiburoncín O sea Lo vi Empujar Con el Ave Y dije Yo dije Oh my god ¿Esto es real? O sea Si han oído ese audio TikTok Espero que sí Porque Si no va a pensar Que yo hablo así Este Oh my god Esto es real Esto es real Este Pues ya Vamos a otra El chico De repente Me dijo Te hice mod Porque eres fiel Al canal Pues aquí también Te voy a hacer mod Ahorita Vas a ver Cómo le hacemos mod Tiburoncín Ah Lo tengo que hacer Desde el Desde el Cómo se llama El Por allá No Cómo se llama Esta madre Twitch Ah Desde Twitch Desde Twitch Ya A ver Con qué nos vamos Sorrillo No No Espérense Voy a seguir Con Gardewaifu A ver si ahora Si me sale bien Es que Elegí mal Los ataques Chavos Elegí mal Se me olvidó Pues Me sorrillé Ya Lo voy a aceptar ¿Por qué No Este Pues sí Vámonos Para arriba Si estaba jugando Pero mi hermano Roba internet Dice Hanses Si lo que yo decía Cómo que ya regresó Este Pero bueno Ah ya Ahora si llama Ay es que Cómo le haremos Cómo le haremos Ya tengo chamba Hoy me fui a ver Thor Hoy me fui a ver Thor La verdad Hoy debí haberles Puesto las recompensas De puntos de canal Pero me fui a ver Thor señores Ahí les pediría El expresidente Peña Nieto de México Ahí les pregunto Ustedes Que hubieran hecho O sea Ahí les pregunto Chavos Ustedes Que hubieran hecho A ver Dice Tiburoncin Que escribamos esto Y nos sacaron clip ¿Quién nos sacó clip? Qué momento Chistoso hubo Avísenme Estoy acá Yo Divirtiéndome Solo MQB Chihuahuas No puedo Nerf Cario Tu Tu Dios Sa Tu diosa ATM Ahí está Ya lo puse Y lo escribí Pero que era Sin espacios O cómo O ya le Ya le cedí El control De mi canal Así como ya Ya me van a sacar Adiós Se queda en este canal Que apenas consiguió El rango de afiliado Duren Se acaban de suscribir Dos amigos Este Bueno Ahorita veo Ay wey Ya moví mi micro Aquí Este Pues aquí vamos A ver Qué cosa Ah Era guión bajo Perdón Tiburoncin Honestamente No lo vi ¿Quién anda aquí? Ah Tiburoncin Con que sí Eh Con que tú también Tienes esas mañitas No es cierto Tiburoncin No es cierto Ah pues todos anotan Yo también quiero anotar Sale pues Snorlax Te me cuidas Anda ve y dile Ti 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 Eh Me sorríe Me sorríe Tú puedes tiburoncin Tú puedes Tú puedes Tú puedes Te he visto sobrevivir más Te he visto sobrevivir mucho más Ahí le encargo la jungla Eh Jungla jungla Sube con tiburoncin Justo Ahora Eso Mi buen metalcito Dale 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 al puerco Dale al puerco Dale al puerco Lo que pide No no metalcito Ese loot es nuestro Ese loot es nuestro papá Ah que metalcito Dice Pues yo soy nivel Ocho mil Te voy a mandar a la Clínica de Adicción a la jungla Eh Metalcito No metalcito Ese es mío Metalcito Con un Ya Va a haber inscripciones Pronto al Al Club de Adictos a la jungla Eh A ver si Premoniciones al ataque Bueno ya me acordé A ver Según yo Y luego aquí Nada más tengo que Pues Dejar de Apuntar tan feo ¿Verdad? Yo me lo robo El loot Allí a tiburoncin Déjalos tiburoncin Que se acabe En la base Pues Otra lo atoramos Acá Ay que buen Que buen hostión Que buen hostión Le pegué Ya me te Cudaza Ahí Hola Snorlax Te gustó Lo que recibiste Te gustó Esto Ay Dios Bien hecho tiburoncin Mordieron el bait Pero honestamente Fue un tiro de suerte Que tiburoncin Hubiera estado ahí ¿Quién se aventó Cinco kills? Aguas Metalcito Eh Diablo señorito Está desatado Ahí está Ahí está Papá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Venga tiburoncin Vamos a notar Y alargarnos De este infierno ¿Es psíquico O es fuerza lunar? Creo que era fuerza lunar Ahí me corrigen Si me equivoqué De ataque No Pero si se lo arman Si se lo arman Tiburoncin Yo creo que ni hay que bajar Yo creo que ni eso ¿Qué pasó Snorlax? ¿Te dejaron sin loot? Está bien caliente El pello de Snorlax Por acá Está bien caliente La cual es Kitty va primero Ya sé Ya sé Oigan Estamos reventando Somos unos expertos Qué buena jungla Te estás haciendo Mi querido Metalcito Atentos Con Metalcito Ah se acercaron Se acercaron Que anotemos Dice Que anotemos Que con confianza Que él Él paga Él paga Porque anotemos Dice el Snorlax Está bien Snorlax Ya estoy jugando Mejor ¿No? Bueno yo digo Adiós Snorlax Ahí nos vemos Ay pinche gato Ahí hora Llamen a Dios No jugué bien señores Ahí si no jugué bien Lo admito Me puse nervioso Y empecé a apretar Como loco Los botones Eso 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 Lo reventaron Lo reventaron Lo reventaron Ahí está el Jupa Ahí está el Jupa ¿Quién era el Jupa? Conecta los portales Conecta los portales Jupa Aquí papión Papión sagrado Te vi tiburoncín Ese era mi loot Conecta los portales Jupita Es el buen Ah es el buen Kebo Ahí está Bien hecho Kebo Aquí estamos Razona Ahí anda el bicho Ahí está La cual es Kitty Eso es nuestro señores Eso es nuestro Venga Kevin Conecta esto Conectalo 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 Dice el buen Metalcito Yo voy a la antigua Chavos Ustedes dependen Mucho de las nuevas Tecnologías Ni modo Snorlax Ni modo Digo era El Machampita ¿Verdad? Venga tiburoncín Venga Llama Trina Llama Trina Ahí está Pues ya me dormí Snorlax Muchas gracias Me eché un coyotito En el camino Anoten Anoten señores Anoten No se trata De las kills Las kills Eso 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 Que es lo que buscas Que es lo que buscas Machamp Ay Corrió el puerco Bien corrido Bien corrido Porquito Kevin Kevin Se quería robar mi loot Se quería robar mi loot Ese Kevin Pues bien Estamos Estamos Reventando Pues voy a bajar A la antigüita 20 segundos Sin nada que hacer Sin nada que hacer Hijo Sin nada que hacer Ojalá me hubiera traído Unas gafas de anotación Pero Pues me asorrille Ahí está Como no va a estar Verdad Ahí están todos Dame la mano Y vamos a darle La vuelta Al mundo Eso me dijo El Charizard Darle la vuelta Al mundo Llamen a Trina Akinna Ajna Ajimina Llamen a Dios Señores Este Vámonos al Zapdos ¿No? Yo digo que Están preocupados Anotando No Pues ya valió la base A ver El Snorlax Está aquí Eso me queda Claro ¿Ah no? Pues a ver Vamos a ver ¿Quién está aquí? El Snorlax ¿Ve? No es cierto Machamp Todo fue un chascarrillo Todo fue un chascarrillo Fue parte de un chascarrillo No pues nos reventaron En el último instante Aquí estoy viendo Todo Yo Con papá Dios Tú puedes Tú puedes Tú puedes Metalcito Enseñales Snorlax Enseñales Snorlax Eso Metalcito Ótate Ótate Llego a alivianar Con esta ulti Ahí está Por eso no se gana El Zapdos Gente Si ven el Si ven el Zapdos Significa Peligro Significa Muerte Significa Destrucción Dejame anotar Flaco Y ahorita Anotas Tú Ahí está Con orden Se pueden lograr Las cosas Señores Es la lección Que hoy les traigo Pues aquí estoy Ya Dice Cambié A mi mona Tipo Colegiala De elite Así Como la típica Rubia fresa Adinerada Que todo lo que le dan Sus padres Todos se lo dan Sus padres Pero al final Tiene una experiencia Trágica Y se vuelve buena Es correcto Mi querido César Te fallo con elite Honestamente Te fallo con elite No la he visto No la he visto Solo ubico Que sale Dana Paola Y que es mala onda Eso me estoy imaginando Pues bueno Ahí vamos Allá vamos Con el buen Este El buen metalcito Se aventó 40 mil kills Hoy Bien hecho Metalcito Bien hecho Ah señores Pues que rico Que rico ha estado Todo este asunto Pero Todo lo bueno Tiene que terminar Señores Y Nos estamos Aproximando A nuestra última Partida Nuestra última Partida de la noche La partida Insana Hoy estamos Los 5 Ojo ahí Que Yo Tengo ganas De que vayamos Todos soportes Y solamente Uno Vaya Este Porque no lo tengo Como amigo A ver Añadir amigos Ahí está Ya te envié Este Solicitud Mi querido Quien era Hidracil Hidragacil Draga Le dije Draga Eso si me acuerdo Era 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 Antes de Hances Quien llegó Quien llegó Perdóname Amigo Es que Metalcito No era Metalcito No era Quien era Quien era No Era Erick Nara Era Ya no se Quien es Reviví El stream Dice Tristemente Ya me voy Pues nos vemos Mi querido Hans Es que bueno Que te Suscribiste Que llegaste Por acá Este Pues aquí Andamos Mi chavo Aquí andamos Todos los días Lunes a viernes De 6 a 8 De la noche Hora de México Hora del centro Y Ahora que hacemos Quien entra Mi querido Cesar Anda por ahí Cesar Nos vemos Mi querido Hans Buenas Buenas Partidas Pues ya Nosotros también Estamos a punto De irnos Kevin Evo Me voy a cenar Ah pues ya me quedo Solo Si quieren Saber como le hago Verdad Nos vemos Nos vemos Hans Nos vemos Kevin Este Alaban Yo soy Hidragacil Chihuahuas Y yo Y yo Felicitándote Metalcito Entonces quien Rayos es Quesadilla Ah que Esadilla Era Hanses Ya Ya Si perdón Este Ajme Ajme Allá Le enviamos Vibraciones Sónicas A nuestro Buen amigo Kevin A nuestro Buen amigo Hanses Hanses Como el de Ataco Titan Creo que si No Icarus Icarus Te extrañamos Que paso Ya no tengo Amigos Que por Que me Por que me Que esta Pasando Pues nos Vamos Mi querido Metalcito Mi querido Tiburoncín Vas a entrar Cesar O que Para esperarte Una quesadilla Tryhard Este Te esperamos O que Cesar Ya se viene La última Señores Se viene La de Despedida La partida De Debut Y despedida Invitamos Invitamos Al buen Cesar Ingo Una partida De Debut Y despedida Ya me pusiste Muy triste Hoy Porque Estoy conectado Pero no te salgo Pues ahí está Señores Como la anterior Sub Sub Si ganamos La última Ay mi madre Se va a suscribir Metalcito Si ganamos Necesito lo mejor De ustedes Tiburoncín Y Cesar Ay mira Y hasta se retiró Hasta se retiró Si porque Tiburoncín Pues no se Le gustó Entiendo yo Que por la referencia Nemo Te llamaremos Tiburoncín Ujaja Tal vez No se Donde esta Donde estas Metalcito Ya te fuiste Metalcito Metalcito Vuelve Invítenme Me saco Pero es que no Ahí está Ahí está Hidragacil Invitar Donde está Draga 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 Sil Draga 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 Sil Ahí me aparece Que quesadilla Está en vivo Está conectado Ya no quiere jugar Con nosotros Bueno Pues vamos a ver Que mejor vayan Con lo mejor Que jueguen Hoy no va a haber Partida insana Pero Metalcito Nos dice que se Suscribe Si ganamos Así que Ustedes saben Ustedes saben Porque tiene mente De tiburón Dice Cesar Tal vez por eso Lo de tiburón Pues si Yo pensé Que era por la Referencia Nemo Y me gusta La consistencia Que ha tenido Tiburón Sin En el último Tiempo O sea Desde la Primera vez Que Ya basta Estupideces Me acuerdo La primera vez Que llegó Tiburón Sin Al stream Yo le dije Como te podemos Decir Me dijo Yo soy un Tiburón Sin Y desde ahí Se le ha quedado Tiburón Sin Desde ahí Se le ha quedado Este De hecho Tiburón Bueno Digo yo A menos que te guste Mucho tu nombre Aijo N S Porque no te pones Tiburón Sin Ya O sea Cesar Ya se quitó El nombre Cesar Y ya se puso Este Se puso Miren Voy a ir con lo mejor La creme De la creme La jungla es mía Ahora si Necesito jugar bien Necesito jugar bien Porque se va a suscribir Metalcito Este Yo digo Tiburón Sin Que te pongas Tiburón Sin Para que la gente Diga Quien es Aijo Pregunta Cesar Es Hidrasil No sé Por qué Le puse Draga Yo Bueno Hidrasil Hidrasil Según Yo No es El nombre De un Beyblade Bueno Yo me quedo Mirando La última Partida Estos Momentos Al revés Pero se Entendió Este Gracias Kevin Espíritus Te ofrezco Este cuerpo Para ser Uno de los Mejores Jugadores Con Glacium Ahí Está Ahí Está Lo vas A hacer Tiburón Sin No me Cabe Duda No es El árbol De la vida Y también El juego De Overlord No Ustedes Si le Saben Chavos Hidrasil 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 Me suena Un dragón Estoy seguro Que he visto Un dragón Suena Una carta De Yu-Gi-Oh Saben Es verdad Es verdad Es una En una de las Partidas Me saque Una penta Creo que Si Kevin Creo que Si Al que Vi que Se sacó Una penta Fue Al Quien Era Yggdrasil Yggdrasil Fue quien La sacó No Si fuiste Tu metalcito Quien traía El gato Ahorita Un gato Vi que Se sacó Draga Dice César Este Ahorita Vi que Un gato Se sacó Una penta Estuvo Estuvo sabroso Pues señores Tenemos que dar Lo mejor Señores Vamos Contra 100 Dice Porque Que viste Que Que pasó César Que me Lo perdí Si fue Metalcito Verdad Que se sacó La penta Ya nos Confirmó En el Poderoso Chat Pues ahí Está Señores Lástima Que Termino El Stream De Hoy Ya El día De Mañana Volveremos Con Más Diversiones Tarararam O mejor Todavía no la canto Voy a poner triste De verdad Y No voy a hacer Que eso afecte Mi desempeño En el juego Ah Decía Vamos Contra Clan Es que No le Una velocidad Para que Les cuento Entonces Ustedes Creen Que esto Ya valió Barriga Todos Olvidan De mi Penta Dice Kevin No Kevin Solo La Recordamos Diferente ¿Qué pasó Pikachu Te robaron Está bien Caliente El pedo Por acá Pikachu Ay Ya valió Barriga Ya valió Barriga Si escapo Si escapo Vieron eso Ni yo me la creí La escapación Infinita Me aventé Ay Llámenle a Dios Llámenle a Dios ¿Qué quieres? ¿Qué quieres jungla? Ah Te azorrillaste Jungla Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo ¿Qué pasó? ¿Esa era su jungla? ¿Esa era su jungla? Me la desayuné rápido Con unos conflays Ahí les dejo A la gordita Voy a ir a anotar Porque necesito Bostearme las pesas ¡Pinche gorda! ¡Hájame! ¡Hájame! ¡Ah! Yo siempre conservé la calma ¿Alguien se está haciendo mi jungla? Claro Claro que sí, flaco Háztela Háztela Así te quería agarrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Machamp? ¿Quién es el Machamp? Es el Random, ¿verdad? ¡Pinche puerco! Me rifé como jungla Me reventé a la otra jungla Escapé como un dios Y aún así Dejaron ir a la gorda Y me interrumpió la adopción La adopción También la adopción ¿Cómo no? ¿Cómo que no chingado? Bueno, ya estuvo, ¿no? ¿Tú, jungla? Te sientes mucho Eso es mío, Rey Adiós, 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 ardilla Bailando, bailando Ardilla, adiós Adiós Bien hecho, bien hecho, César Si eres el crack Bueno, ya está bien No sube gorda Boludo En la primera partida Me volví mono Con un talón Sí te escuchamos Sí te escuchamos Mi querido Kevin Está el güey como Conchizumare Algo así Allá voy, allá voy Allá voy, allá voy Me pregunto Por culpa de César, ¿no es el ardillo? Ay, sí escapó, sí escapó, sí escapó, sí escapó ¡Ah! Me asorrillé, me asorrillé Quería ir por la kill Quería ir por la kill Pero Quedé Quedé, señores Nomás vi cómo reventaron a César Juega horrible el matchup Juega horrible el matchup Me está, este Trolleando Ah, era el buen metalcito Metalcito era el El, el, el Este vato Pues lo está haciendo bien metalcito Vamos al modo incógnito A ver si alcanzamos a anotar It's a trap It's a trap, it's a trap Metalcito Ahí te encargo Eso, eso, eso Por favor, por favor, por favor Quiero anotar Al fin Cabrón, al fin Es que ya basta Ya basta De estupideces Ya basta, hombre Yo también quiero anotar Yo también quiero vivir el sueño Señor Pool O sea ¿Qué estás haciendo, machamp? ¿Vienes por la jungla O vas a ayudar al Al soporte? Me quieren azorrillar a mí Eso querías, hija Me hubieras dicho Me hubieras dicho Yo ando aquí Ay, ¿qué estás haciendo, desgraciado, machamp? Carnal, es que me dio tanta rabia Que no pude aguantar Eh Insultarlo No, ardilla, no Hoy no anotas, rey Hoy no anotas, papá Si sabes Eso Me gusta que tomes tu lugar, ardilla Me gusta que entiendas tu posición En este juego Se trata de no anotar Vámonos por ese Dreadnought, señores Vámonos por papá Dreadnought Acá, César Te vi, te vi Estabas ahí Comprometido con las Ah, no Ah, no, papito Esto quieres, esto obtienes, ¿no? Estabas ahí formadito para ¿Será que puedo anotar? ¿Será que puedo anotar? ¿Será que puedo anotar? ¿Será que puedo anotar? Pues si ya se hicieron el Dreadnought, ¿verdad? Ya, ya, pa' qué Uy, uy, uy Un puntito, un puntito Aunque sea Ya de minion, ya de minion Ya de minion Me voy a robar su piña Ahí nos vemos Nos vemos, nos vemos, Gengar Saludo cordial a la familia Espero que todo esté muy bien por allá Gengar Bueno, ya El Gengar muy rencoroso Muy rencoroso Ni era para tanto Gengar, ni era para tanto Bien hecho, ¿eh? Metalcito Estás dándolo todo en la cancha Lo está dando todo, señores Hoy jugamos por ti, Metalcito Literalmente hoy estamos jugando por ti Tú puedes, César Tú puedes Creo que no hay nadie Creo que no hay nadie Si anotas Si anotas, César Venga, venga, venga 50 puntos Se ubican en eso De Dumbledore Diciendo 50 puntos Sí, sí Slytherin Lo hicieron bien Pero dados Recientes acontecimientos 50 puntos Vamos, vamos, vamos Señores Señores, señores, señores Oli, Oli ¿Qué pasó, bebita? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Nosotros ya mero nos vamos Tristemente ya mero nos vamos Pero Gracias por pasar a saludarnos Un ratito Pues lo legal, ¿no? Este No No, nunca miré El Señor de los Anillos Dice Kevin No Estamos hablando de Harry Potter Amigo ¿Cómo que el Señor de los Anillos? O sea, el Señor de los Anillos Es genial, sí Pero Estamos hablando Ay, no, Gengar Hoy no ¿Qué le decimos al Dios de la Muerte? Hoy no Este Esperando que salga mi Salchichas y papas Recién llegué a casita Qué bueno, bebé Te vi hace rato en stream Pero estaba yo otra Chambeando Pero sí te vi Te iba a pasar a saludar Ya ves Pedillos, ¿no? Decimos por acá Este A ver Sí, sí Iban a hacer ese Dreadnought Yo ya lo sabía Ahora Quieren, quieren, quieren pegarle Recta final Vámonos, vámonos Ay, mamá Me voy a curar Me voy a curar Ya me agarró Ya me agarró Me agarró la Wiggly Está bien Está bien, Wiggly Está bien, Wiggly Está bien Me obligaste a hacer esto, hija Yo no quería Yo estaba guardando mi ulti Para el Zabditos Pero me obligaste a hacer eso Está jugando súper bien Esa Wiggly, eh Llamen a Dios Llamen a Dios Llamen a Dios Usar mi ulti Pero Me hicieron gastar mi ulti Más bien Bueno, ya, ya, ya A ver Dice Kevin Está roto el Gengar Es más fácil De jugar ¿Qué tal on flame? Antes del nerfeo ¿A poco? Oigan, pues no se están haciendo el Sí, no lo están haciendo Como que no han escuchado Al señor United Están esperando que lo hagamos Yo creo ¿Qué quieres, Gengar? Ahí viene Ahí viene la Wiggly Que me odia No, Gengar No, hoy no Pues nomás hay que hacer tiempo, señores Hay que patear el balón Hay que patear el balón Y aguas Aguas con el ardillo El ardillo, el ardillo, el ardillo El ardillo viene sobre la anotación Ah, no, ardillo Hoy no anotas Hoy no anotas, ardillo ¡Eh! La blisi, la blisi abajo La blisi abajo ¡Dios mío! Pues vamos a anotar Pues vamos a anotar Pues ya, ¿qué? Venga, señores Venga Me llevo al Me llevo al Gengar Me lo llevo Voy a morir, Gengar Pero te vienes conmigo Ay, no Ya, ya, blisi Muy tarde, muy tarde Oigan, partida muy cerrada ¿Eh? ¡No! ¿Por qué? Pues metalcito Tuviste que dimos lo mejor De nosotros mismos Pero Ay, no puede ser Pero no la aplicaron ¿Eh? ¡No! ¡Ah! ¡Sí ganamos! ¡Ganamos, señores! ¡Ganamos! 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 Nada de triste, tiburoncín Nada de triste Ah, los quiero Los quiero mucho ¿Cómo te quedó el ojo, Gengar? Nunca dudé de mi equipo, rey Ahí está tu like Tú también, blisi Yo sé que me odiaste Pero yo no te odié Ahí está Ahí está Miren Pido un aplauso Para mi equipo Que me ha salvado Doy gracias Por tanto y tanto amor Ya todo olvidado El buen metalcito Se rifó Que feliz estoy Soy feliz Bien Bien, 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 señores Pues metalcito Yo Mira Yo, yo Tú te comprometiste Tú dijiste Si ganamos me suscribo, ¿verdad? Con calma, con calma Si quieres suscribirte otro día No hay ningún problema Pero si te vas a suscribir Y ojo con esta peluca Con esta peluca de Lisa Que traigo La Lisa love me La Lisa love me Este Con esta peluquita Este es el momento O sea, si quieres que aparezca ahí ¡Ah! ¡Se suscribió! ¡Ah! ¡Sí! ¿Ven ese narutito? Muchas gracias metalcito Muchas, muchas gracias Ahí está Señores Gracias por Por haber estado En esta emisión más De este su programa Metalcito Te espero mañana Esa sub tiene que valer mucho Me voy a poner al corriente Con las recompensas del canal Ahora sí, señores Se vienen Se vienen grandes cosas Como dicen los Los raperos Se viene grande cosa Padre Espérenlo muy pronto Vamos a estar Sembrando terror De 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 México A Taperú Buena noche a todos Señores Sembrando terror Se viene grande cosa Ya lo saben Vámonos Gracias a todos los que estuvieron Metalcito Este Mi querido Bueno, ya no nos Ya no nos vio, ¿verdad? El Kevin Nara Se apellidaba Nara Adiós Erwin Este Ahí nos vemos Que bo El buen Kevin Este No dudé de la victoria Cuando el Griden Anotó Ah, no dudé de la victoria Yo también Yo dije No, si ganamos Y de pronto O se buggeó Qué coraje Le ha de verdad Al Griden Se le ha de verdad El estómago Pa' adentro Este Se vienen grandes cosas Señores Eh No notó Lo detuve antes Entonces ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué sucedió? Señores Yo soy Alfredo Gracias por haberse suscrito Metalcito Eh Nos vemos Nos vemos amigos Los quiero mucho Ahora sí Ya me estoy yendo Estoy yendo Me estoy yendo Otra vez Ya me fui Ya me fui Ya me fui El micrófono me persigue Me está persiguiendo Por todo el cuarto No, vete micrófono Ya me quiero oír Ya me quiero oír Mentí Mentí Ahora sí ya voy Adiós señores